A mí me manda Carmen A mí me manda Carmen A mí me manda Carmen Es una muestra colectiva Que surgió sobre la necesidad De homenajear a esta artista Que ha representado tanto para nosotras Las mujeres creadoras Y que sentimos la necesidad De hacernos visibles En el arte contemporáneo Se me ocurrió este proyecto En la casa Con deseos de hacer arte Y enseguida el primer lugar que vine Fue al Kendall Art Center Que ahora es el Museo Contemporáneo de Artes de las Américas Y le agradezco enormemente a Leonardo Que es tan visionario Y que abrazó este proyecto Desde el primer momento En que se lo mostré Siempre fue nuestro objetivo Reunir a distintas artistas De distintas generaciones Todas con distintas inquietudes Modos de hacer Visualidades diferentes Y que cada una a su propia manera Con sus propios intereses Homenajear a Carmen ¡Gracias! 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 Ha sido menor Haber sido invitada a esta exposición Con tantas mujeres Que tenemos una batalla dura En este mundo masculino artístico Y hay que unirse Y ser Y ser Y ser como somos Nosotros somos diferentes Que los hombres Y yo creo que eso se nota En la exposición ¡Gracias! Yo soy una artista multidisciplinaria porque pinto, hago collage. El collage realmente es la base de mi obra, que me sirve igual para cuando hago una pintura que cuando hago una escultura, una cerámica o los ensamblajes que también hago mucho. Entonces, esta oportunidad me vino muy a propósito porque dije, bueno, ¿qué tengo en común con Carmen Herrera o qué me inspira de Carmen Herrera? Y eso me hizo pensar un poquito en su vida, su trayectoria. Fue una mujer que nunca desfalleció, siempre fue fiel, genuina, fiel a sus principios artísticos y se mantuvo en eso, aunque no iba con la moda ni iba con el comercio, quizás. ¡Gracias! Soy una de las artistas que forma parte de esta exposición, esta maravillosa exposición que ha sido curada por Mónica Batar en el Museo MOCA. Y pues me siento súper honrada de estar aquí, de poder homenajear a esta artista que representa para todas, para todos, un ejemplo de perseverancia y de intentarlo una y mil veces, de levantarse ante todas las vicisitudes que puede tener un artista a lo largo de su vida, que es Carmen Herrera. Mi nombre es Catiusca Saavedra, soy artista cubana residente en México. Y vine acá a la exposición en Miami, en el MOCA, a hacer un performance en la noche de hoy. Podrán ver una acción donde hay varios elementos donde una mujer contemporánea, que hace alusión a la época de Carmen Herrera, con elementos tan necesarios en aquellos tiempos como un neceser. Pues voy a hacer una intervención en un cuadro, va a ser una acción en vivo, que ustedes van a poder disfrutar en el día de hoy. Vamos entonces a ver durante este tiempo toda una transformación, una especie de desprendimiento para lograr un cuadro abstracto, para hacer alusión a la obra de Carmen, que ha sido todo un ejemplo para todas las artistas del mundo y sobre todo para nosotros las artistas cubanas. ¡Suscríbete al canal! 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 funcionando, como dije en mis palabras, Carmen no va a ser un pretexto para nosotros seguir unidas haciendo proyectos donde las artistas mujeres podamos ganar fuerza y visualizarnos en el arte contemporáneo donde tantos hombres tienen su lugar ya merecido, pero nosotros también necesitamos tener una igualdad en tanto intereses artísticos y ser capaces nosotros también de escribir la historia contemporánea ¡Gracias por ver el video!